Comunidad, miles de deportistas de todo el continente americano se dieron cita en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en donde además arribaron múltiples equipos de comunicadores y periodistas. Particularmente uno de ellos se ha quedado maravillado con lo que ha encontrado en Santiago y específicamente tiene que ver con la movilización de los atletas. El medio argentino TIC Sports elogió y señaló como una locura la forma en la que trabajará el Metro de Santiago para desplazar a los miles de elementos que estarán en los eventos Panamericanos. En un reel colgado en su cuenta oficial, la cadena argentina de información resalta lo que se le ocurrió a la organización, y es que los deportistas viajarán a la ceremonia de inauguración en el Metro de Santiago, el cual tiene muchas lineas muy modernas y será el vehículo que va a transportar a cada uno de los deportistas que irán a la ceremonia inaugural. Pero vamos a ver el video, aquí lo tenemos. ¿Viste cómo van a llegar los atletas a la ceremonia de apertura de estos Juegos Panamericanos? Es una locura, porque lo que se le ocurrió a la organización es que viajen distinto a lo que fue otras ceremonias de Panamericanos, de Juegos Olímpicos, que suele ser en micro, con mucho tránsito, esta vez en Subte, en el Metro de Santiago, que tiene muchas líneas y algunas muy modernas, y que va a ser el vehículo que va a transportar a cada uno de los deportistas que el viernes, este viernes, irán a la ceremonia inaugural. Este es el edificio de Argentina, de allí saldrán también nuestros compatriotas camino al Estadio Nacional por la línea 6, se detendrá todo el Subte para el público en general, y a lo largo de 10 kilómetros y en menos de 10 minutos van a llegar al Estadio para disfrutar de la apertura de estos Juegos Panamericanos. Menos tránsito, menos contaminación y la llegada mucho más rápida y cómoda seguramente para los deportistas. ¿Te imaginas a los argentinos? ¿Te imaginas que van a ir cantando en ese subte, en ese metro, en cada uno de esos vagones? Bueno, ahí se van a juntar todos y seguramente van a dejar la huella argentina de estos Juegos Panamericanos. Muy bien comunidad, vamos a rematar este video leyendo los comentarios que siempre son un buen termómetro del tema del cual se habla. Sharon A. Carvajal señaló, vengo de darme una vuelta por Europa y muchos de los metros no son nada al lado del de Santiago. Eduardo Húmeres Paz señala, tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires el año pasado y andar en el subterráneo de Buenos Aires. La verdad que en comparación al de Santiago, tenemos un metro de lujo, más moderno, las estaciones más limpias, el subterráneo de allá está años luz del nuestro. Finalmente Pablo Alejandro Álvarez señaló, es un lujo nuestro subterráneo, cuidémoslo. Pues muy bien comunidad, espero que les haya gustado este video, yo soy Alfredo Mata, por favor apoyenme compartiendo en nuestras redes sociales, yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.